¡Aleluya! ¡Con gozo poder cristiano! ¡Sirvámosle con gozo! Una casa yo tengo en el cielo Una casa que mi Dios me ha dado Y es mejor que la casa que tengo Porque Cristo Jesús me la cuida Yo ya tengo mi pie en el estribo Mi equipaje lo tengo ya listo El boleto lo tengo comprado Lo pago con su sangre mi Cristo Cuando llegue a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavados Los que fueron de veras cristianos ¡Aleluya! Por eso hermano Sigamos adelante Ya obtendremos un galardón al final de la carrera Esa casa que tengo en el cielo Es de todas la más reconita Y no tiene ni chapa ni llave Porque Cristo Jesús me la cuida Si tú quieres amigo ir conmigo Donde vive el creador de los cielos Pues tendrás que aceptar a mi Cristo O te irás derechito al infierno Cuando llegue a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavados Los que fueron de veras cristianos Pastores, grupos, predicadores Para allá vamos todos ¡Muy pronto!